La pareja que hoy día ratifica... Vamos a celebrar el matrimonio civil que ustedes han decidido y cuenten con su municipalidad como sustitución pública a servicio de ustedes. Están en Nuevo Chipote, se casan en la plaza mayor más grande del Perú, están en una ciudad que avanza con obras y con modernidad como así debe ser. Y se casan cerca, muy cerca, al nacimiento de nuestro Dios, de nuestro papá. Y que esta Navidad sea siempre constante de unión, de amor y de entrega. A veces los seres humanos decían filósofos, tenemos que ser un animal perfecto, no un perfecto animal. Por eso, tenemos que actuar con desinterés, con amor y con entrega. Los fracasos vienen cuando el amor está excluido, cuando esperamos algo a cambio, cuando se digo, te doy, tú que me das. El amor puro es entregar todo sin pedir nada a cambio. El amor es conocer más cada día a la persona, porque a pesar de los años, uno nunca termina de conocerlo. Es compartir sus sufrimientos, compartir la crianza de los hijos, pero sobre todo juntos. Esa es la razón del matrimonio. En bendición, sobre todo, de Dios, sea la religión que fuere, porque somos hijos de él todos. Cristianos o evangélicos, somos hijos iguales. Dios es uno solo. Me permito, a nombre de la ley civil que me confiere la Municipalidad de Nuevo Chimbote, invitarlos, por favor, a ponerse de pie para empezar. Cónyuges obligan mutuamente por el hecho del matrimonio alimentario a educar a sus hijos. Artículo 288. Los cónyuges se deben recíprocamente si hay problemas en la vida, en la salud, que pongan en riesgo también la economía. Artículo 290. Ambos cónyuges deciden, tienen el deber y el derecho de participar del gobierno del hogar. A ambos por igual. Para cooperar, artículo 478. Por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. Artículo 479. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio. Señores, señores, futuros flamantes esposos, enterados de los códigos, de los artículos civiles, es su deseo de contraer matrimonio con vuestras señoritas acompañantes. ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Están decididos? ¡Qué alegría! Señoritas, futuras flamantes esposas, enteradas de los artículos de código civil, es su deseo de contraer matrimonio con vuestras parejas. ¡Sí! Está bien, están decididos. Habiendo manifestado ambos afirmativamente su voluntad de contraer matrimonio civil en representación de la municipalidad de Nuevo Chimbote y en nombre de la ley, los declaro, habéis contraído matrimonio civil. ¡Muchas felicidades! ¡Éxito para todos ustedes! ¡Y que Dios los bendiga! ¡Gracias! En las normas que ha dictado, de hoy en adelante ustedes empiezan una vida de felicidad, de amor y de responsabilidad. Así que, los invito a tomar su copa o su vasito y, a nombre de la municipalidad de Nuevo Chimbote, desearles las bendiciones y las felicidades. ¡Salud! ¡Para todos! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias a su novio, por favor! ¡Gracias! La señora gerente de Desarrollo Social, que es Genia Dávila, va a hacer entrega a estos dos jóvenes que el día de hoy se han comprometido pues en este plomante matrimonio. Los aplausos para ellos. La foto correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades!